Los amantes de la cocina gourmet tienen su lugar en corrientes y es la rosada, porque allí todos los días, al mediodía y también de noche, los comensales ponen a prueba su gusto delicado y un buen paladar. Es el espacio ideal para los conocedores de platos de cocina refinados, que se caracterizan por un nivel de sabor, fineza y calidad, que en cada una de las preparaciones le imprime su chef, Martín Gerzner. Especialidades irresistibles de carnes rojas y blancas, deliciosas pastas y pizzas, originales ensaladas y exquisitos postres, integran la carta de platos del lugar, que se acompañan con una selección de vinos y champanes excelentes, además de bebidas sin alcohol. Muy buena atención, un ambiente por demás agradable, amenizado con música internacional, al que solo le falta a usted. Les recordamos que los miércoles a la noche son de mujeres con 50% off, los sábados es conveniente reservar y se puede almorzar y cenar.